Amigos míos, hoy es día de comida, mucha comida, hemos pedido un montón de comida esta vez. Bueno, la verdad es que no sabemos qué hay ni qué, así que utilicé al azar esto para ver. Creo que son papas, obviamente, porque viene con chichito. ¡Alita! Estas creo que son las de búfalo. Buen. Buen a búfalo. Sí, sí, buen a búfalo. Son picantes, nunca se puede tomar. No, aún no nos sale, así que ya nada, te aguantas. ¡Ah, chilinga! Están picantes, pero no son tan ricos. No son la gran cosa. ¿Están? Ok. Hay que tener en cuenta que es como un restaurante para después de la pedra, así. Bueno, vamos a ver. ¿No te acabaste la alita? No, para grabar. Búfalo. Sí, búfalo. ¿Tú cuánto le das de uno al diez? Yo le debí un siete, así. No, no, sí están ricas, pero. ¡Guau! Están muy buenas. ¿Tú cuál entiendes? ¡Spicy, te dije! ¡No, no, no! ¡Ja, ja! ¡Cagatumina! ¿Quién sufre ahora, perra? Queda buena, eh. Está rica, pero. Bueno, mi opinión. ¿Tú qué le das? Muy buenas, del sabor. Nueve de diez. ¿Nueve? Mmm. Muy bueno, picante. ¡Guau! Está ricas, pero. Nueve, nueve, coma cinco de diez por ahí. Ok. Son muy grandes. Vamos a la siguiente cosa. ¿Ok? Bueno. Bueno, yo hago la siguiente. Siguiente cosa. Muy bien. La boca pica, eh. A mí mucho. Bueno, vamos al siguiente. ¿Qué será, qué será? Dos cucharas. Alitas también. Alitas, eh. ¿Será alitas? ¡No! ¡Lica! Cierto. ¡Uf! A ver, prueba. Mira, yo voy a compararlo con los nuggets de McDonald's. Yo he consumido mucho McDonald's. Muchos nuggets de McDonald's y son muy buenos, ya recomendados. Muy buenos nuggets. Así que voy a compararlos con esos. Que son muy deliciosos, la verdad. Así que, vamos a ver. Muy bien hecho. No se enfoca. Nos hemos demorado mucho por hacer esta toma. No salía la definición de la carne, pero bueno, está muy bien hecha, eh. Muy bien hecha. Mira, los colorositos. Sí, ¿buenos? Buenas, ok. Después de irme opinando. Después de irme todo serio. Muy bien, alabagalito. Vamos a probar. Se ven ricos realmente. Se ven buen. Ahí está, ahí está. Sí, sí, bien, eh. Pero vamos a ver. ¿Tú qué dices? Bueno, todo uno. Todo uno. Ahí nos podemos darle una, a ver. Yo doy lo único. Ah, este rato es ideal. ¡Echele! ¿Qué? 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 ¿Qué tal? Dale, dale. ¿Qué tal está? Rica, dice. Muy normal, pero rica. Rica. Calificado. Un ocho. Un ocho. En las semanas no les daría un... Un nueve y medio, diez. Yo, a estos nuggets, les doy un... Les diste un ocho. Wow, no, yo sí he probado muchos nuggets en mi vida. Tú eres fan de los nuggets. Muchísimo, yo sí, de nuggets. Fan de los nuggets. Un cuatro. ¿Cuatro? Un cuatro, sí. Están buenos, porque son nuggets. Exacto, pero en realidad nuggets. Es complicado ser un malo nugget. Es complicado que un nugget se haga mal. Y esto no, comparado a McDonald's. Yo los que he probado, no. ¿Mira vos? Pero... Bueno. No se vio, qué pena. Pero comió la mallita. Fue feliz. Bueno, bueno. Bueno. Entonces, veamos la siguiente cosa. Un cinco. Un cinco. Yo cinco. Un cinco. Yo me maté buena noche, estaba rico. Bueno. Siguiente cosa. Vamos viendo. Muy bien. Vamos a la siguiente cosa. A ver. ¿Qué será? Mira. Venga, hagamos un torneo. No, mi verga el torneo. Este es muy curioso porque el repartidor nos dijo que no hay que echarle algo encima. Oh, es verdad. Es verdad. Y ahora está mojadito. Nos dijo que no podamos aplastarle. No podemos poner nada encima. ¿Qué es? ¿Qué es? Es el hot dog. Es el hot dog. Es el hot dog. Muy bien. Se ve curioso. Se ve curioso. Carne. Es carne, ¿no? ¿Y esto por qué no puedo echarle arriba? Más bien, ¿no sería echarle arriba? Échale, vamos. Con experiencia completa. Se ve muy buena. Se ve bien. Se ve bien. La carne, la calidad de la carne, la verdad, de la salchicha, perdón, yo no creo que sea mejor. Sí, yo tampoco. Pero es que estamos, hay que tener en cuenta que es un dólar sesenta. Un dólar sesenta, exacto. O sea, el lugar no es un lugar fino, vaya. Es un lugar para comer después de la perra. Después de una fiesta, exacto. Después de hacerse verga, sí. Bueno, vamos con el testeo ya puesta de las papitas. Vamos a ver. Se ve curioso, la verdad, se ve curioso. Pues, como tú dices, en lo de los nuggets, de conocer, creo que es lo importante. Se nota que el pan y las salchichas son de lo más, como, muy vapor, es un dólar sesenta. O sea, no puedo... Bueno, relación precio, creo que suelo. Relación precio. Un dólar sesenta. Claro, te acola. Que no tiene un dólar sesenta cuando está así. Pero... Le daría un seis, cinco, seis. Ok. Por el estándar, es por el precio. Pero de ahí, de como menos cinco. Es que... En total cinco mismo. Cinco. Yo de Hot Dogs, conocedor, no lo sé, la verdad. Yo he comido muchos también, pero no sé si es conocedor. Bueno, vamos a ver. Oh, chile, chile, bien, curiosito. Pues, vos mordís, ¿por qué me viste? A mí me gustó mucho. ¿Sí? Por un dólar sesenta. Pero dejando de lado el precio... Está muy bueno igual. O sea, me gusta mucho chile. Está muy buen hecho, chile. Muy bien logrado. Yo le doy un... Siete. Siete. Bueno. Siguiente. ¡Uy! ¡Grande! ¿Cómo? Muy grande. Uy, se ve muy grande, ¿no? Maravilla. ¡Mancho! Como este. Continuemos. Vamos con el siguiente plato. Seguro, ¿sabes? Vamos a ver este de acá. Que se vean malitas, ¿deja? ¡Uy, no! Los dedos de pollo. ¿Me dio dedos de pollo? Así parece. ¡Dedos de pollo! Muy bien. Se ven. Sumerge, prueba con la salsita. No hemos probado las salsitas. Es verdad, mira, ¿eh? No hemos testeado las salsitas. Pero creo que es un buen complemento, sí. Sí, sí, la verdad que sí. Yo creo que una mala salsa te aleja de un restaurante. Sí. Aunque te queda rica la comida de una mala salsa, es como que dices, no. Es que las salsas son muy importantes de muchos, sí, 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 realmente. Muy bien, madre. Salsa de este es mayonesa, pues, y tiene unas hierbitas ahí dentro. Se ve bien, se ve bien. A ver, la textura está normal. Estas críticas. Esas compas después de ver ratatouille. No, no, no. ¡Galazo! Ok. Creo que huelas. Ok. No sé, esto cuando los tostos, sinceramente, no significa la becapedimos. Un dos. Un dos. Un dos o tres. O sea, mira, nos acabaría todos, pero... En general, dos o tres. Yo creo que en calidad se pueden mejorar muchísimo. A ver, vamos a testearlas. Huelen enormes. O sea, no, tampoco huelen. No sé, hay que probar. No entiendo los dos. Voy a probar con otras. No sé. No sé. Sigo compreñido de todos. Pero... Yo estoy de acuerdo con todos. ¿Estás de acuerdo con los dos? Sí. Sí, no. ¿La papa qué tal? ¿Qué tal la papa? Con muy normal. Normal. Rico. Como esta papa. Como esta papa. Dale, pues, abre el otro. Le toca un síguo. Siguiente cosa. ¿Vos? O sea, va a ver que la transición es el fin. Ah, cierto. Transición. Alitas de cheddar. Alitas de cheddar, de cheddar. Es cierto. Uy. Esta, qué ganas. Vas a probar primero. A ver. Sobre todo. A ver. Uf, alitas de cheddar. Mira, mira, la pinta, a ver. Uf. No, se ve muy bien, eh. Se ve muy bien. Muy bien, muy bien. Se ve muy bien. Las alitas de allá me sorprendieron. Sí, las búfalos. No, no, yo les di. ¿Cuántos di? 9. 9, 9, 5. No, no, muy buenas. De verdad, alitas son muy buenas. Muy buenas, muy buenas. A ver estas. Están ricas, pero me sorprendieron, me gustaron más las otras, de hecho. Ok, búfalos. Es que yo les di 9, 5 por algo. Es que aún nadie no sé cuánto les di, pero muy bien. O sea, el sabor lo recuerdo y muy bien. Es como una alita frita. Puesta un poquito de queso ya. ¿Qué tal el queso? ¿Qué tal el sabor del queso? Eso es muy importante. No. No es especial. No se siente mucho. Es un agrafa. El que no se siente mucho, el que se sabe más es una alita frita y yo. Y no es que... ¿Te calificas ahora o después? Yo le doy un 5. Un 5. Muy bien. Un 6. Un 6, no, no está mal, eh. Mira, 6. Mira, mira, tú y yo sí hemos comido un montón de alitas. En muchos lugares. No, sí, un 5. ¿Un 5? Ok, ok. Sí, mira, alita, alita sí que conocemos un montón. Oh, este queso no huele... No, no. No huele a buen queso. No, es que no se siente, loco. Ya, 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 te vas a dar cuenta de lo que te dije. No, no, no. Es queso. Es queso de esos de la botella. No, no es... No. Esto le baja mucha calidad. Sí. Al lugar en sí. Cuidado, cuidado. Sí, le veo. Vaya, no, te compas de esto. Está horrible. Es la textura. Es como un poco de frío, pero ni siquiera está... Mira, la textura de estos alitas es malas. Muy secas. Malas, secas, exacto. Muy bien. Secas. Malas. No, no, esta es yo. No, no, esta es no. Un 1, un 0. Cero. Un 1, un 0, casi no, no. Mal. La textura, mal. Es que eso. Es que quita el rodalito y te gomen las papas. Esto es... ¡Papa! ¡Esas papas! Ah, mira. Están al final las papas. Ok. Guau, pero qué tronchas de jamón, eh. De tocino. Ok, bien. Pero... ¿De tocino? De tocino está bueno. Es como cualquier... De tocino. Es como comprar tocino, hacerte unas papas y echarle cheddar de botellita. Sí, es muy que hacer, esto es muy que hacer. Pero está bueno, o sea... Muy que hacer. ¿Qué recomendamos? Las alitas. Las alitas bújolo. Las alitas búfalo. Podría... Mira, puede que las otras alitas, por ejemplo, habían de miel y mostaza. Podría que sea bueno. Y como similares como tienen, como ese tipo de salsita puede que sea buena también. Entonces, bueno. Recomendamos búfalo. Recomendamos hot dog. Y ya. Yo, sinceramente, si van allá... Quieren comer algo rico y bien. Hot dog y ya. Porque... Nuggets tampoco me los compraría, realmente. Yo río en tres. Ajá, no me compraría nuggets. Y esto, pues mal, esto mal. Bueno, a ver, las papas. Las papas. O sea, también yo me pediría... Lo que realmente yo me pediría sería un hot dog, alitas y papas.